Buenas noches chicas, para mí es todo un honor como cada miércoles estar aquí compartiendo con ustedes informaciones importantes para nuestras madres televidentes. En el día de hoy vamos a aclarar ciertas inquietudes que lo han escrito vía WhatsApp y vía DM por nuestras redes sociales. Vamos a hablarle de la gastroenteritis después de una cena de Navidad. Sucede que el niño a partir de la edad que tiene que empieza a comer, que es a los seis meses, se supone que solamente puede comer vegetales y frutas. No se recomienda que consuman sal, azúcar ni otro tipo de alimento hasta que vaya donde su pediatra y le confirme qué tipo de alimento puede consumir el bebé. A partir del año se supone que el niño coma todo tipo de alimento controlando lo que es la grasa, la azúcar y la sal. Y las manifestaciones que pueden presentar estos niños a partir de un año son dolores estomacales, náunceos, vómitos, diarrea. En caso de tener un bebé que tenga ese tipo de síntomas, se recomienda que acude a donde su pediatra. Es importante verificar los síntomas a tiempo para que pueda acudir con el tiempo prudente antes de que el niño se deshidrate. Es importantísimo no llegar al grado de deshidratación porque las gastroenteritis pueden hacer que el niño se deshidrate rápidamente. Es importante también tener pendiente que en casa deben de tener suero de hidratación oral para cuando su bebé empiece los síntomas de una gastroenteritis por alimentos o secundaria a un virus, puedan hidratar a su bebé y de una vez vayan a llamar a su pediatra para que lo oriente. Otro caso que podemos hacer es administrarles probióticos. Los probióticos están muy de moda hoy en día. Ayuda a restablecer la flora intestinal de nuestros niños. Por eso siempre a mano tengan en su botiquín sales de hidratación oral, probióticos para los niños, acetaminofén, porque en algunos casos pueden subirle la temperatura. Importantísimo que no se olviden acudir a su pediatra o a la emergencia más cercana de su casa. Buenas noches. Para mí todo un placer, como cada miérgoles estar aquí con ustedes.